Vuelvo al sur ¿Cómo se vuelve siempre al amor? Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor Llevo al sur como un destino del corazón Soy del sur como los aires del bandoneón Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés Busco el sur, el tiempo abierto y su después Quiero el sur, su buena gente, su dignidad Siento el sur, con tu cuerpo en la intimidad Te quiero sur, te quiero sur Te quiero ¿Cómo se vuelve siempre al amor? 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 Te quiero sur, te quiero sur ¿Cómo se vuelve siempre al amor? ¿Cómo se vuelve siempre al amor? ¿Cómo se vuelve siempre al amor?